Hola a todos y todas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Bioshock Infinite, a este episodio número 6 del Splay Y bueno, estábamos en el salón de los héroes, estábamos buscando a Slade Así que bueno, vamos a continuar chavales, vamos a ello Vale, habíamos guardado Vale, el último día guardamos fuera de las atracciones Que teníamos que ir a First Lady, aquí concretamente Vale, vale, sí, esto lo vimos el otro día al final Va a salir a gente de aquí, que nos matamos el último día Venga, a salir, putas Ahí están Había un tercero, ¿eh? ¿Dónde estás, primo? Oh yeah Vale, pues sí, habíamos quedado justo aquí el otro día Después de matarnos a estos tres Dirás lo que quieras de Lady Comstock La mujer tenía buen ojo para la moda Vamos a registrar los cadáveres como siempre, agarra piñer todo Y había otro por aquí, ¿no? Bueno, no sé Bueno, lo he dicho The First Lady, chavales Aquí en teoría debe estar Slate Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia Ahora mira cómo ha reescrito la suya Uh, es muy bien Bueno, la verdad es que me espero enfrentamiento en breves, ¿eh? La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora Comstock tuvo descendencia Mis libros no mencionaban nada al respecto Lady Comstock es muy milagroso La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora Pero el hijo enfermó Y Nuestra Señora rezó día y noche por el heredero del profeta Bueno, los cuervos asesinos Vale, no hay más escrituras Vale, aquí tenemos una carabina ¿Qué llevamos? Vale, llevamos el lanzacohetes Y la ametralladora Bueno, vamos a seguir con esto Vale, aquí otra inscripción Sí Hostia Hostia Es la hija de Comstock, del profeta, ¿eh? Bueno, bueno Vale, aquí tenemos una puerta de ganzúa Así que bueno No queda más que abrirla Tenemos cuatro ganzúas A trabajar Elizabeth El currero del asesinato de nuestra querida Lady Comstock A manos del anarquista Daisy Fitzroy Vale, vamos a inspeccionar un poco que hay por aquí Cartera Gira de plata 1400 pavetes Llegamos Ahí viene nada más A ver en este otro lado Vale, aquí está brillando algo Vale, tenemos un boxáfono de voz Lady Comstock Fui de lo más generosa con quienes me amaron No había dolor que les negara Ni traición que no cometiera con gusto Y tras arrasar los corazones de todos cuantos me amaron El profeta dijo No hay nada que puedas hacer que no pueda perdonarte Pues Dios me ha otorgado visión Y a través de sus ojos Incluso tú eres amada Garrapiñando todo Ahí las ofrendas de dos águilas Pues para el bote Creo que lo voy a necesitar yo más que la estatua Joder, súper guapo este juego La venganza del profeta La venganza de Comstock El profeta portador de la espada Descargó su ira sobre Daisy Fitzroy Y los gox Populi Los persigue implacable hasta el día de hoy Vale, no hay nada que garrapiñar por aquí Puerta cerrada Pues continuamos El patio Está chapado Pues busco un mecanismo Algo para pasar Eso es Busca, busca Buah Es un desgarro Algo que puedo traer a este mundo Es un gancho de carga Vaya que oportuno Es una forma de hacer realidad mis deseos Perfecto El día de hoy puede haber desgarros Y traer suministros aliados o cobertura Vale, está buscando Que me dejara enganchar Oh, están ahí abajo, eh Buah Lo saco Una torreta ahí, eh No Quiero lo de posesión Vale, ahora está desnustrada La posesión Vale, guay, 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 guay ¿Me está disparando? Uh What the fuck ¿Esto lo puedo disparar yo? Ah, no, es nuestra esta Vale, vale, vale Qué fresco Sí, sí, que siga disparando ahí, vaya Y va a agarrar pillar cosas Ahora Con Dios Bueno Vamos a quitar las cosillas del suero Como siempre Un poco de salud La verdad es que me han dado Un poco pa'l pelo, eh Naranja Vacío Vale Dolar bill de saldos Vale Esto está guay Que puedas hacer desgarros Para poner cosas Que no están en teoría, eh Vamos a comprarte algo Aquí estamos Bueno Pues no me seduce lo que tienes, tío Adiós No he encontrado dinero Oh, nada Genial Perfecto Vamos a cambiar los cuervos Y no hay nada Oh, sales Y una ración Bueno Bueno, la torreta no es necesaria de momento Vamos a ponerla Porque la tienda sí que no es necesaria Vamos a dejar la torreta por si acaso No salen de aquí un montón de ellos Y tenemos que retroceder Botiquines Vale Hay gente dentro, creo, eh Me ha parecido haberlos visto Vale Hace que los cadáveres de las víctimas de cuervos Si no se convierten en trampas de cuervos Beso del diablo Y posesión Reduce la cantidad de sales necesarias Para usar posesión Vale No tenemos Tenemos 1489 Vale 1485 La verdad es que De momento no la voy a comprar todavía Voy a esperar a tener un poco más de dinero Y luego sí que nos haremos con ella Pero no me quiero quedar sin Sin nada de dinero de momento Vamos a ver qué da aquí A ver si nos da el de salud o algo Vale No Potenciadores y tal Vamos a ver si hay algo aprovechable por aquí Carabino, lanzacohetes Pistola Ametralladora Reduce la dispersión del ametrallador un 75% Pues sí La verdad la ametralladora Lo estamos usando bastante Así que lo voy a comprar Perfecto La tienda de regalos ¿Qué cojones? Sales A ver Vamos a ponerlo por si acaso Convertir a Comstock Cables y engranajes En vez de cabezas y corazones Vale Nada Hostia What the fuck es eso tío A ver Vamos con los cuervos ¿He hizo algo esto? Sales aparte ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Y ves Booker? ¿Qué? Quizás seas el hombre que recuerdo O quizás no Necesitas dinero No importa Vale Comstock tomó nuestras historias Lo tengo Lo tengo Borró Tu nombre Ahora viene a por mí Y cuando yo no esté No quedará más que la mentira Danos lo que vinimos buscando Muy bien Vale Es por ahí Ok Bueno ¿Cómo ha salido ese máquina? ¿Eh? A ver Da la cara Da la cara ya Es late Bueno Vamos por aquí Anzúa Cerrado Elisabeth No pasa nada Es tu turno Ya lo tienes Perfecto Buah Tenemos otra caja de estas aquí De cinco ganzúas Nunca consigo tener ninguna ¿Eh? Nunca tengo ganzúas suficientes A ver que por aquí Un montón de sales Y el cajón este Han saqueado todo el lugar Aquí ya no queda jinete Ya no queda jinete eléctrico Mira A ver que tengo que mirar Chica Por aquí Cameras de plata Un cajón Otro Y esto Precisa cinco ganzúas No se puede forzar Vale No hay nada aquí Chica Oh ¿Estás pisadas? Doblega Slate ¿Dónde está Slate? Las pisadas Acaban aquí ¿No? Doblega Slate Vale Es por aquí ¿No? Joder Sí Vale Vamos a ver Aquí parece que se va a liar ¿Qué es eso? Uff Los navíos de Comstock Viene a por Slate Fue Slate Quien mató por su país En Gundernir Fue Slate Quien asaltó las puertas De Pekín ¡Slai! Slate Ya viene Comstock Bukar Pero nuestras vidas No le bastarán No, no No descansará Hasta que nos convierta No se lo permitiré No me ha robado mi pasado No me arrebatará Nada más Danos el vigorizador No hace falta hacer esto Sí Os aguarda una muerte de soldados Chicos A ver Que venga la pipo ya Buah Sí, sí, sí que viene Genial Vale Vale, ahí Escopetillas tenemos Bueno, está ¿Qué haces aquí, tío? ¿Hay otro? No eres el búker de Witt Que recuerdo ¡Hombre de hojalata! A ver ¿Qué vas a hacer ahora, tío? Perfecto Perfecto Elizabeth No ¡Uf! ¡No puedes hacer nada más, soldado! ¡Vamos, DeWitt! ¡No defraudes a los chicos! ¡Uf! A ver A ver A ver, hijos de fruta Venid aquí, cabrones No sé cómo sales, ¿eh? Buah, 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 buah Está allí, creo Vale, hay uno aquí Munición ¡Gracias! A ver, está uno aquí, ¿eh? De los gordos ¡No les doy! Estoy ciego ¡Guau! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy tal! ¡Vamos, DeWitt! ¡Enséñame de qué estás hecho! A ver, ¿más todavía? A ver A recoger a este Cañón de manivela Interesante, ¿eh? A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Brolega Slate ¿Dónde estás, Slate? Uff Bueno, vamos ahí a ver Si nos podemos colgar y podemos hacer algo Vale Vale Pistola Vale, aquí está chapado Aquí en realidad no hay nada No sé dónde tengo que ir muy bien, ¿eh? Doblega Slate sí, pero el tío se ha pirado o algo, ¿eh? Vale, Elizabeth está ahí ¿Cómo has llegado ahí arriba, Elizabeth? ¿Me puedes indicar el camino aquí, eh? Oh, vale, ya lo estoy viendo Joder Es por aquí ahora Vamos a coger una carabina mejor Y voy y sales ¿Por qué ese arma tiene pinta de sí? Pues, ¿un arco? Lo que pasa es que como tarda en empezar a disparar Tampoco me gusta demasiado A ver, Slate, tío Con la que me has armado ahí abajo Vale, está aquí delante, ¿eh? Ahí, cuerdos, perras Hay uno por aquí, ¿eh? ¿Tú te has metido, perra? Ahí Sí, sí, hay que intentar evitar esos rayos que dan por culo, vaya Recojar todo, municiones y todo lo posible, vaya Metreadora Tapar dinero Dame dinero, tía A ver, tenía cuarentena y cincuenta y cuatro Bueno, la verdad es que la carabina pega bastantes hostias, ¿eh? Quizá la mejor, ¿eh? Realmente el cargador y tal tiene solo ocho balas Pero bueno No, pega bastante bien Recoge el jinete eléctrico de Slate Estás aquí detrás, tío ¿Vas a dejar de huir? ¿Por qué está muerto el tío ahora? Esto no ha acabado, soldado Termínate todo lo que hay en tu plato Termínalo Perdonar a Slate Matar a Slate Si le perdono, ¿qué pasa? Perdonar a Slate, venga Vamos a ser buena gente No merece la pena Matarlo ¿Para qué? ¡Qué movida más extraña! Vale, púrsale dos para electrocutar un enemigo que tengas delante Mantén y suelta para crear tampas eléctricas y bla, bla, bla Tácticas de choque Trofeillo ahí Vale, vuelve el plato del soldado y pone en marcha la cabina Sí Bueno, teníamos que incrustarlos por allí Pero bueno Aquí hemos estado Ah, vale, aquí es donde empezamos Vale, así que aquí no hay nada Nos vamos directamente Bueno, Slate, espero no verte más en mi vida Nos vamos, chavales Misión cumplida Tenemos el jinete eléctrico Y nos vamos a la zona del pueblo Donde había tiendas y eso Para intentar coger a él What the fuck, tío Pues sí Bien Me encanta eso Que me digas eso Que me vayas a tener ahí contento de sales Perfectísimo No, me traigo ahora no Vamos a seguir con la carabina Bueno, a ver si os vendrán más enemigos o no Bueno, parece que está tranquilo Vale, sí Nos vamos Aquí ya salimos, creo En la exposición Al principio Vamos a ver qué tienen esta gente Pero tengo Tengo un cuervo de estos aquí Había un cuervo de esos, creo Uh What the fuck Me has demostrado Que a veces hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir Una cosa es sobrevivir Y otra muy distinta es disfrutar con ello Mira Pareces una persona decente Dicho esto Cuanto menos sepas de mí Tanto mejor Vale, lo he dicho Vamos a ver qué tienen estas máquinas expendedoras A ver si nos pueden comprar Podemos comprar alguna mejora o algo De la carabina Vale Más daño Vale Pues vamos a comprar el potenciador de daño 357 dólares Ahí estamos Lo que no sé si es más adelante Se le podrá incorporar mirillas Oh, dinero Perfect A ver qué tienes tú Vale, sales y eso Bueno, vamos a comprar una de 25 Ahí estamos Bueno, pues nos vamos, chavales La salida debería estar por aquí Usa jinete eléctrico para cargar un conducto eléctrico Oh Perfecto Pues nos salimos del salón de los héroes, chavales Mosquito Adelante Por supuesto Sí, es la hora ¿Qué más puedo encontrar? ¿Qué tapas tienes, caro? Buah Va muy guay la carabina, eh Oh, perfecto Buah El matar casi de un tiro ya, chaval Es súper burra A ver, tiene que haber alguno más Porque el mosquito ese Está disparando todavía Vamos a ver qué tiene este tío Vale, se lo ha bajado, creo Vale, sí Hall of Wars Vale, sí Aquí tuvimos enfrentamiento El episodio anterior Con francotiradores Y eso Perfectits O sales Un cadáver Dinerito fresco Y Vuelve al prado del soldado Y pone en marcha la cabina Será por aquí, ¿no? Ok No Bueno, salud Vale Vale ¿Qué disparas, tío? Hay gente aquí arriba, tío Cómo mola Cómo mola coger a esta gente, eh Perfecto, tío ¿Pero quién es? ¿Elisabeth? Cómo mola que elisabeth Hac... Ese tiene cohetes No, ahora no Lo he dicho Mola que elisabeth hackea Cosas así, eh O lo hackee, lo digo yo Que habrá las... No sé cómo se llama Lo que hace ella No, lo vamos a dejar en que hackee Vale Sales al máximo Vamos a ir por aquí Imagino que tendré que coger otro aérodeslizador de estos Para tirarme de aquí Vamos a ir por aquí Vámonos Lo estoy subiendo otra vez No, no Estaba bien abajo Donde estaba Aquí Aquí estaba bien Guay, uno de aquellos de fuego ahí, eh Vale, ven, 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 ven El de fuego, el de fuego Que le voy a enniñar un cohete Inmune Inmune Creo que no, creo que no es inmune Guau Está muerto, ¿no? No, que viene por mí Vaya desfase Buah Sí, sí Se van haciendo cada vez más fuertes los enfrentamientos, eh Más complicados, vaya, cada vez Pero bueno, también tenemos más cosillas con las que darles cera a la pena, eh Un cafetuco Vale Prestaré más atención a esa distinción, Booker Cuando tengamos un momento en que no nos estén disparando Si te interesa, he visto suministros por ahí ¿Dónde los has visto, Dea? Bueno, por aquí, esta zona ya la inspeccionamos previamente Hace un par de episodios o la anterior No lo recuerdo muy bien, vaya Lo del canto es mía Dice el profeta A ver, hay gente por aquí que nos está disparando Hostia En el momento perfecto Hostia Hasta aquí No 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 queda más, puede salir Qué desfase Hostia, salió de la nada ¿Dónde estaba ese cabrón? Vale, esto ya lo miramos, sí Vale, es por allí Esto lo miraríamos también, ¿no? El otro día Sí, es otro baño Hostia, que hay un enemigo aquí Hostia, que hay un enemigo Hasta luego Tranquila Elizabeth Bueno, necesito vida Pero urgente Necesito vida urgente Vaya Unas ganzúas, mira Perfectísimo Seis ganzúas Hostia Si encontrásemos Una de estas cajas fuertes Podría abrirla, ¿eh? Aquí habría una Creo que aquí había una Porque esta zona era de empleados solo O sea, aquí una Vamos a abrirla, chavales A ver qué hay Estoy intrigado A ver si Qué es lo que hay dentro Imagino que nunca sabrá lo mismo Pero vamos a ver qué hay en esta Nos queda una ganzúa todavía, además Águilas de plata y botiquín Tampoco es Wow, 234, ¿eh? 234 dólares Bueno, dólares Águilas de plata de estas, vaya ¿Me entendéis? Bueno, no sé Quizá me esperaba una infusión de esas Que subes un parámetro de vida O escudo o sales, ¿eh? Casi lo prefería más Pues bueno, chavales Nos vamos de aquí Desgartos Siempre los he visto como puertas Cuando era más joven No solo habría los que me encontraba Recuerdo crearlos ¿Crearlas? Podía ir a donde me apeteciera Pero siempre quería volver ¿Atonte? No lo sé Vale, hemos llegado a Solder's Field, ¿eh? No, no vamos a comprar nada de esto Todavía vamos a juntar un poco más de pasta ¿Recuerdas que dije que he tenido mucho tiempo para leer? Pues intenté descubrirlo He leído libros sobre física y otros temas así ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Vamos a comprar unas... Bueno, espera Munición de carabina Munición de carabina 8 dólares Ah, vale Son municiones No mejoras Vale Vamos a comprar igualmente Municiones Y vamos a comprar una... De sal de 25 Que entre lo que vemos Y lo que es Media un mundo de diferencia Vamos a hackearlo Porque aquí parece... Si nos dejan hackear Es que va a haber Peñita Que se encargue el Vaya Un piquín pequeño Pone en marcha la cabina de jinete eléctrico Sí Lo teníamos aquí A ver Tengo que seleccionar el jinete eléctrico Y darle, ¿no? Ahí estamos Nos hemos conseguido Todo el rollo de Slate Para darle esta manivela Te abandonará mi dulce Elizabeth Cuando tenga lo que necesita Te dejará sola ¿Qué otra cosa cabría esperar De un mentiroso asesino de mujeres? Comstock Padre Profeta Seas lo que seas Me voy a ir Y no podrás hacer nada Por impedirme Mi dulce niña En eso es el que te equivocas Vale, ¿qué tengo que hacer exactamente? Colgarme aquí en esto Parece que dispara, ¿no? ¡Cohetes! Oh, sí, sí, sí Hostia A ver, ¿se van a desembarcar? Porque vaya Empezamos la fiesta Hostia, no No, vámonos No, vámonos No fue buena idea Fue muy Suicida, ¿eh? Bueno, no quiero engancharme ahí Me gustaba algo Algo que estuviera fijo No dar vueltas, ¿eh? Está ahí arriba el hijoputa Es muy complicado, ¿eh? Oh, ahí Se montan ellos también, chaval Está aquí arriba el tío, ¿eh? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Voy detrás tuya, tío Golpe del ferrocarril Otro Ah, no No entiendo muy bien Lo que estoy haciendo Pero es que Si ellos van montados Pues yo tendré que montarme también, ¿eh? ¿Hay alguno más montado por aquí? Me estoy volviendo loco aquí subido, chavales ¿Un patriota? No he conseguido nada A ver, patriota automatizado Tenemos que nosotros coger a este también, ¿eh? Hay uno de enemigo, creo, de estos Necesito vida, pero en gente Me han matado, chaval No sé quién Es que es muy jodida esta parte, ¿eh? No sé Los enemigos están muy dispersos por ahí Montándose Hay que llegar a ellos en el ferrocarril Se dando vueltas Súper loco Y no me entero de la vaina, vaya A ver, asómate Putilla No sé que estás ahí Por la patria Hostia Ah, no Si es colega Ah, se están dando mira El nuestro contra el suyo Vamos Ven en la cabina Está el dirigible Primera dama Bueno, hemos acabado Por fin Dispara el patrito en la espalda Para hacerle más daño Bueno, ya está muerto Buah Vale A ver ¿Dónde coña hay que ir ahora? Vale Aquí hay que ir Joder He sido chunga esta parte No me aclaraba nada bien Vale Menos mal Cerradura de horquilla Podrías abrir esta cerradura Ya voy Menos mal que teníamos Nos quedaba una ganzúa, eh Porque si tenemos que ponernos a buscar una Ahora sí que no tenemos ninguna ya, eh Bueno, mira Recuperamos una al menos Uf Ah, tenemos dos No nos gastó No nos gastó No nos gastó Anzúa al anterior, eh Bueno, nos vamos Chavales Vamos al dirigible Primera dama Hacia el aeródromo Y bueno Llevamos cuarenta y pico minutillos Cuando grabemos la próxima Lo dejaremos Ana No quiero hablar de ese tema Yo Lo siento No debería haber husmeado Dime, ¿de dónde eres de Witt? Nueva York ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo Nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté Y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda He venido a saldarla Lo de rescatarte ¿Por qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda A cambio de ti Vale, estamos llegando ya Lo dicho Ahora me imagino que guardaremos Y lo dejaremos aquí Como siempre Cuarenta y pico minutillos de episodio Ha sido bastante intenso este Hostia Muchas peleas muy intensas Es jodido ir hablando y comentando Mientras estás tan Tan nervioso Tan intenso la cosa Vale, autoguardando Lo dicho Pues lo vamos a dejar aquí Chavales En el día de hoy Así que nada Espero que os haya gustado Y ahora a ver que continúa Porque bueno No va a ser tan fácil Huir de aquí De Colombia Por supuesto Así que bueno Nos vemos en el próximo Amigos Un saludo a todos Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!